Buenas noches, hoy una cerveza cuyo nombre surge del activismo, la investigación, la protección y conservación del cetáceo mexicano más pequeño del mundo, cuya población se estima en sólo 22. Hoy, vaquita marina. Así que ve por tu cereza favorita y comenzamos. Gracias a Darío y a Emilio por ser los nuevos miembros de estas órdenes de caballería. Un saludo, caballeros. Fabricada en Ensenada, Baja California, México, de la cervecería Wildland, propiedad de Eugenio Romero. Así que veamos algo de este diseño. Botella ámbar. En colcholata, corona o tapa. El logotipo de la cervecería. En la característica etiqueta central. En naranja y azul marino. Y en honor a una de las especies marítimas en vías de extinción, vaquita marina. Cerveza Peile. Cervecería Wildland. Sin liberar dudas, un diseño que hace conciencia. Vaquita marina es una Peile o una American Peile de fermentación alta. 5.2% de alcohol por volumen. Con un nivo de 42, 355 mililitros de ingredientes agua, mata y cebada, lúpulo y lavadura. Cerco de beber entre los 8 y 12 grados centígrados. Fresca, pero también la puedes beber algo fría. Y en esta ocasión, te dejo por acá o al final el video del estilo Peile. Así que, continuamos. Cerco de beber un vaso shaker tradicional o una pinta inglesa. Así que, destapemos y servamos. ¡Gracias! ¡Gracias! y ¡Gracias! 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 El final del video también te dejo otra lista con las mejores sabias artesanales de México y también te voy a dejar Perro del Mar así que veamos es de color dorado anaranjado con algunos tonos oscuros ligeramente nebulosa algo carbonatada de mediana mediana poca corona de espuma espuma blanca compacta de mediana retención pero el aspecto se ve bastante bien me gusta, me gusta su carbonatación bastante bien ok veamos grandes aromáticas aroma medio a frutado frutas cítricas naranja o toronja un poco dulzor de la malta también al lúpulo herbal pero huele a una tradicional cerveza artesanal me agradó su aromática ok no pueden mas preganos al bueno salud no 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 Es bueno, de inicio se presenta un amargor de medio a ligero, de un buen lúpulo, lúpulo americano y no inglés. También encontramos frutas cítricas y herbales, un poco de naranja, piña y pino. Después va quedando una nota a malta con toques abruptados de manzana y durazno. Bueno, pero me gustó su inicio. Es de cuerpo medio, textura oleosa, algo pegajosa, final seco, ligeramente amargo. Me gustó su final moderadamente amargo y sabroso. Y creo que me está gustando. Algo curioso que me sucede con la cerveza de Wendan, y es que mis expectativas suelen ser muy altas con ellos. Y al final siento que les falta algo. Como que les falta solamente un toque especial, pero solo podría ser mi imaginación o mi gusto personal. Pero no por eso dejan de ser unas muy buenas cervezas. Y que muchas de ellas se han vuelto muy populares en México debido a su calidad, su alta calidad. Así que no es algo que nos deba preocupar. Realmente son cervezas bastante buenas. Y vaquita marina es bastante buena. Para mi viaje, Wendan nos recomiendan cortes de carne, pescados grasos, hamburguesas, embutidos y quesos añejos. Yo me quedaría con las hamburguesas y los quesos. Mi impresión general de vaquita marina. Esta es una muy buena cerveza artesanal. Más ligera de lo que podríamos pensar de una cerveza de este tipo. Los sabores a lúpulos y frutas cítricas son muy amigables. El amargor es moderado. Una bebida muy refrescante, bebible. Y sobre todo muy agradable. Y perfecta para aquella excelente comida de Baja California. Creo que la complementa muy bien. Vaquita marina es una buena pale ale para simplemente sentarte en el pub y tomarte una de ellas. Con buena compañía y buena comida. También es perfecta para adentrarte al mundo de la cerveza artesanal. Si no has probado ninguna cerveza artesanal en tu vida. Después te podrías seguir con una Turner o si quieres algo más ligero, Veraniega. Su Mexican Pale Ale, creo. Y yo tengo ganas de probar mejor foca parlante. Pero aún así, bastante refrescante para esta temporada. Mi calor. Bastante calor que me. Y sí, bastante bien para refrescar vaquita marina. Me dieron ganas de visitar Ensenada y ese ambiente tan peculiar. Pero por lo pronto, vaquita marina de Wandan, de calificación creo que le doy. 8 estrellas de 10. Bien y recomendable. Gracias por ver el video, suscribirte y ser parte de esta orden de cerveceros. Si te gusta este contenido, te gusta saber más sobre cervezas y el mundo cervecero, considera suscribirte al canal, no se te olvide activar la campanita y selecciona todas las notificaciones para que seas uno de los primeros en ver los contenidos del canal. Si fue de tu agrado, te agradecería que dejaras tu like para seguir divulgando esta gran cultura cervecera. Comparte y comenta todo lo que quieras. En la descripción del video te dejo mis redes sociales. Yo soy Andy McCoy, es su babyblogger y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Y no se olviden de enviar sus fotografías. ¡Suscríbete al canal!